Después de descubrir esta receta, nunca volví a comprar queso crema. Estoy segura de que a toda tu familia le encantará. Para empezar esta receta pondré un litro de leche en una olla a fuego alto. Taparé y esperaré a hervir. Después de que hierva la leche, apagaré el fuego y agregaré 4 cucharadas de vinagre. Luego mezclaré constantemente hasta que la leche se corte y se separe. Y con la ayuda de un colador voy a colar muy bien esta mezcla para así quitarle los residuos. Mientras tanto me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Doris Patiño desde Colombia. También para Ana Quevedo desde Chihuahua, México y Natividad Palacios desde Cuba. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y así es como debería verse. Ahora taparé y dejaré reposar por 3 minutos. Luego la voy a pasar por el colador para separar el líquido de la masa. Amigos, esta receta de queso crema es muy fácil de hacer. Requiere pocos ingredientes y está lista en minutos. Hazlo en casa y vuelve aquí para decirme si te gustó. Voy a pasar toda la parte blanca a una licuadora. Le agregaré una cucharadita de sal. Dos cucharadas de mantequilla. Y 70 mililitros de leche. Batiremos en la licuadora hasta que todo se integre muy bien. Si la mezcla se pega puedes ayudarte con una lengua de cocina para unirlo todo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta el queso crema. Para poder enviarte un saludo muy especial. Y nuestro queso crema está listo. Mira lo delicioso que se ve. Lo pondré en un vaso y lo llevaré a la nevera para que sea aún más consistente. Hemos realizado un delicioso queso crema con pocos ingredientes y muy rápido. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así, no te olvides de suscribirte en Facebook como Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Que Dios los bendiga.